de lo que se ha construido, o sea acá vemos lo que ha avanzado y lo que no teníamos la seguridad era con el asunto de la iluminación si íbamos a tener luz, el agua para riego bueno, acá nos acercamos a la esquina de Molière y José Pedro Varela, donde ya han instalado unas mesas para descanso y para, supongo que para jugar al ajedrez, truco para comerte algo ah, lo que me dijo Mónica, es un piso donde van a sembrar pasto acá bueno, esto es algo novedoso, ¿se puede pisar? si, pisar, pisar, si no puedo pisar ah, mirá vos, interesante, acá tenemos las mesitas eh, pero ahora con este piso quedó bajo, ¿no? la mesa, ¿o no? ¿o es la medida? Ah, genial. Esto la verdad que la primera vez que lo veo no lo tenía en conocimiento y esto va a ir todo relleno. Y ahí está el camino que vimos hace 15 días, que yo estuve filmando, que vos me... Ahí está la escalinata y más atrás el acceso para discapacitados.